¿Y de cuándo el pimentón te va a dar de moda? Desde que se come con el huevo, pues. Pero si el pimentón... Para mí el pimentón es un alimento básico. Se come con el huevo en la parrilla y toda la cosa. No, si yo le he hecho el sofrito del arroz, de todo, tiene pimentón, pues. Nunca se comió pimentón, sí. Pero me llama la atención. El arroz siempre en mi casa fue con cebolla, no con nada. No, con pimentón, zanahoria y pimentón. No, con zanahoria era con suerte, que no a todos les gustaba. Bueno, pero los plátanos los vimos antes. El pollo... Está como a 2.500 un racimo plato. Pero todos afligidos por el pimentón, ¿no? El pollo al pescado tiene pimentón. Ya, pero si no tiene pimentón, no pasa nada. Y el plátano... Me comí 20 años de... Yo creo que voy a llamar a tu mamá porque de más que te hizo... Mi abuelita Ruth. Y en España... Nunca hizo con pimentón la cuestión. No creo, no creo. Vamos a llamar a tu mamá porque en Chile se cocina con pimentón. Bueno, pero el plátano es la fruta más consumida de Chile. Todos preocupados con pimentón ahora. ¿Qué? El plátano es la fruta más consumida de Chile. ¿Ya? ¿Y qué hay un...? Y subió 25%. Pero si el plátano es de Ecuador. Pero además tú le das ya a los niños y el plátano enguata, ¿cierto? Como que te coges un plátano y te quita el hambre. Y está súper claro. Mi abuela me tiraba un poche que era una maravilla, que después nunca más comí, que era Monse. En el conceso se usaba el... Con los dos huevos, la clara. Merengue. Se hacía el merengue. Merengue, sí. Una cuestión y le echaba después picado plátano. Plátano. Y era solo y le tiraba así un... Un bol. Un bol de merengue con plátano. Con harta azúcar te faltó. Con azuquita. Con azúcar. Eso me acuerdo. En mi casa le llamaban a eso... Ahora a todos les gusta el pimentón. En mi casa le llamaban a eso el helado de invierno. Se llamaba el merengue con azúcar y... El helado de invierno. El helado de invierno y el platanito. Claro, o también cuando ya había más dinero, molían el plátano y con leche condensada. O miel. Ah, pero sí. Leche condensada. A mí en mi postre prefería estar el día de hoy. ¿Ese? El plátano molido con leche condensada. No, nos gusta la leche condensada. Entonces, Nati, gracias por estar con nosotros. Chao, muchas gracias. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hoy nos hablamos... Le pedimos perdón a Tomás Fuente que no hablamos nada de la lechuga. Así que, pero para la próxima está muy interesado. Saludos a su pueblo. Mi marido. Mi marido. Saludos a su marido. Repagnos. Vamos, de inmediato también tenemos un nuevo panel político. Estamos en este momento con la diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional. Y se está por conectar Gael Yomans porque fue a la sala a votar y vuelve. Así que también vamos a estar con ella. Bueno, y comenzamos entonces preguntándole a la diputada Paulina Núñez cómo está, diputada. Buenas tardes ya. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que usted ve respecto a la tramitación del cuarto? Porque, bueno, todos sabemos que fue rechazada la idea de legislar en el día de ayer en el Senado. Viene una comisión mixta. Hay peticiones muy fuertes desde la oposición de que si esto aplica voluntad, se puede legislar antes de las elecciones de 21 de noviembre. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están, Julio César Ola Monserrat? La verdad es que yo veo una actitud, voy a decirlo de esta forma, poco humana, bien irresponsable y donde evidentemente no se está cumpliendo con la principal labor que tiene cualquier parlamentario, que es la de legislar. Nosotros podemos dar una opinión a través de los medios de comunicación, en las redes sociales, en nuestra actividad en terreno, pero donde vale lo que pensamos, lo que decimos y cómo queremos actuar es en el Congreso, es en la Cámara, es en el Senado. Y evidentemente los senadores quieren postergar esta decisión hasta después de la elección porque saben que la ciudadanía va a estar mirando cómo se pronuncian, cómo votan y eventualmente les pasa la cuenta o pierden votos o suman votos en sus elecciones. Yo quiero recordar que hace un par de semanas atrás el Senado sesionó en forma express para poder salvar a un par de diputados que habían sido mal inscritos y que la ley no les permitía a sus partidos corregir eso y ser inscritos de buena forma. Y en esa oportunidad se amanecieron, tuvieron varias horas y salvamos el problema. ¿Cómo no va a ser posible que durante estas jornadas, antes de las elecciones, faltan todavía 10, 11 o 12 días, no sé cuánto, podamos tramitar este cuarto retiro que es un proyecto que está esperando toda la ciudadanía? Hay muchas personas que depositaron en este proyecto la posibilidad de tener recursos para pagar sus deudas, para ponerse al día en la colegiatura, para poder enfrentar fin de mes o para poder enfrentar las fiestas de fin de año. ¿Cómo no vamos a querer que personas puedan tener una buena fiesta de Navidad, poder comprar algún regalo a sus hijos? Miren, yo salí tempranamente en la Cámara diciendo que votaba a favor del cuarto retiro. Eso me valió un raspacacho el candidato presidencial, me sacaron de mi coalición, me dijeron que no iban a mandar recursos ni apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo los senadores no van a ser capaces de enfrentar a sus propios partidos, a su propio sector y votar antes, con convicción, como quieran hacerlo, cierto? Ya sabemos quién está a favor, quién está en contra, cómo se pronunciaron, pero que nos permitan conformar la comisión mixta a la que yo voy a ir y que de esa forma podamos tener un buen acuerdo. No tengo ninguna duda, salir adelante con este proyecto porque al menos los diputados lo vamos a empujar. Lo que está pasando, postergar esta decisión hasta después de las elecciones es poco humano, es poco prudente y a mi juicio una irresponsabilidad de no poder pronunciarse tempranamente sobre un proyecto que sabemos está siendo observado y esperado por la mayoría de los chilenos y chilenas. ¿Y cómo podría hacerse la práctica, diputada? Julio César, que se pongan de acuerdo. Se conforma la comisión mixta por parte del Senado, concurrimos los diputados, cada bancada envía a su representante y podemos sesionar mañana. Si me dicen que mañana tengo que estar ahí, mañana voy a estar ahí. Si me dicen que tengo que estar el lunes porque tiene que producirse el trámite importante para hacer el informe y que se conforme la comisión mixta, el lunes. Si lo que no puede pasar porque hay 10 días antes de aquello es que terminemos sesionando después de la votación porque todos sabemos por qué se está haciendo, porque no quieren asumir su votación antes de que se vote por ellos. Mire, en la Cámara nosotros no teníamos los votos y eso quedó de manifiesto cuando pudimos aprobar este cuarto retiro con un voto más y hubo 18 votos de nuestro sector a disposición. Lo que yo recordaba recién, salimos tempranamente muchos de nosotros, yo alzé mi voz fuerte a pesar de todo lo que pasó, diciendo vamos a votar a favor por distintos motivos y evidentemente que por un motivo de convicción porque cada vez que uno recorre nuestros distritos, nuestras regiones, nos piden y nos explican para qué se requieren esos recursos. A mí ningún vecino se me ha acercado a decirme, diputada, voy a ir de vacaciones, voy a cambiar el auto y a pintar la casa. Estoy con las deudas hasta el cuello, necesito pagar los colegios porque estoy hasta fin de año. Quiero enfrentar una fiesta con mis hijos, más de alguno todavía está asumiendo gastos del tratamiento post-COVID. Esa es la realidad. Entonces que los senadores no quieran mojarse el potito, no quieran votar porque vienen las elecciones. A mí sinceramente yo no estoy escuchando, me parece poco humano. De funcionamiento. Los senadores son los que tienen que votar, porque la comisión mixta la componen senadores y diputados, pero son ellos entonces los que tienen la llave de acelerar o no la tramitación de este proyecto. ¿Hasta cuándo pueden dilatar una sesión de comisión mixta? Son ellos, Monserrat, porque el proyecto se rechazó y miren, miren dónde se rechazó. Sí, se rechazó la idea de legislar, se rechazó en general. Muchos senadores o senadoras que habían votado en favor dijeron, votemos en favor porque abrámonos a discutir el proyecto. Y luego en comisión veamos si va con impuestos, sin impuestos, si hay un límite en el retiro, quién lo puede retirar, quién no lo puede retirar. Bueno, era entrar recién en la discusión, pero se rechazó la idea de legislar, quise marcar el punto por lo que tú estabas diciendo. Lo que hay que hacer ahora es que la sala del Senado, la mesa del Senado, lleve este proyecto y solicita a la Cámara conformar la comisión mixta. Y cada Cámara, el Senado y la Cámara de Diputados o Diputados, presenta los nombres que van a conformar esta comisión mixta y eso se vota. Por lo tanto, nosotros podríamos votarlo mañana, por ejemplo, o insisto, ya que mañana es jueves, el viernes nos sesiona el Congreso, bueno, votemos el lunes. Es decir, el martes, como extremo, nosotros podríamos estar conformando nuestra comisión mixta y pronunciarnos respecto de este proyecto, que es lo normal. Nadie está pidiendo acelerar los trámites. Es decir, cuando se rechazan y quedan los proyectos y terminamos en comisión mixta, lo que corresponde es que al día siguiente, la Cámara, que rechazó el proyecto en general, haga el llamado a la otra, cada una proponga su nombre y a la sesión siguiente se vote. Mire, el Senador Araya, me quiero detener acá porque yo soy diputado en la región de Antofagasta y yo tuve la fuerza y el liderazgo para juntar los votos necesarios y que este proyecto se aprobara en la Cámara, por un voto más, porque no nos sobraban, pero no estaban los votos. Él lideró y presidió la Comisión de Constitución que discutió este proyecto, pero no fue capaz de juntar los votos necesarios. No fue capaz de reunir los votos para que este proyecto se aprobara en general y después empezar a ver cierto detalle por detalle. Hoy día, lo que a mí me parece inhumano, me parece irresponsable y bien impresentable, es que estén postergando esta discusión de la Comisión Mixta hasta después de la elección. Porque es evidente, todos sabemos por qué la están postergando, porque saben que los chilenos están mirando y eso podría eventualmente repercutir en la decisión de las personas al momento de ir a... Diputada, ahí está, se pegó ahí la diputada Paulina Núñez. Por suerte, tuve la oportunidad de hablar bastante rato. Vamos a hacer un pequeño alto, pero vamos a volver de inmediato.